¿Qué te enseñaron cuando estudiaste teatro? Parece que sí, fíjate, yo estudié en la escuela de Ludwig Margules, que es el teatro más denso, más serio acá, pero sí un tipo profundamente provocador. Porque si no, ¿qué caso tiene? Sí, la verdad es que sí, ¿sabes? A mí me parece francamente milagroso que haya gente que quiere ir a escuchar una historia, porque a eso vas al teatro, que te cuentan una historia, pero no vas al teatro que te cuentan cualquier historia. Claro. Es decir, en estos momentos en donde lo único que realmente no tenemos es tiempo libre, porque estamos atiborrados de actividades, de cosas, de tráfico, etc. Entonces, si tú vas al teatro, pues estás poniendo ahí, independientemente de lo que te cueste el boleto, lo que estás poniendo ahí es lo más valioso de tu vida, que es tu tiempo libre. Totalmente. Que la historia, que la emocione, que sea todo un carrusel, toda una montaña rusa de emociones. Para eso hago teatro. O sea, intensa. Sí, intensa, responsable. Ah, ok, ya controlada. Ni modo que venga la gente y tú le sueltes ahí un... No, pues, no puedes dar clases, te puedo pasar una lista de foros a los he caído. y por favor, dame tus tarjetas y se las presenta cada vez que doy clases, con eso comienzo les digo, si ustedes no logran por lo menos entretener al público de veras, dedíquense a otra cosa porque si no es lo más importante, si lo que estás haciendo en el escenario, no es lo más importante de tu vida, haz otra cosa, porque en el escenario se pone lo más importante de la vida, si porque se suda se suda como no y las complicidades, yo creo que de las mejores complicidades que existen en el planeta es precisamente de la gente que hace teatro, sin duda son familias, si o sea es un big brother cada puesta de escena, ahora en el fin de temporada de pasado, les hice al elenco chilitos en nogada, porque además cocino es otra de mis monerías, si soy un estuchito de monerías pues nada más pasas la receta de tus días de 72 horas por Ana Fácil, ya tienes un título y entonces claro el último día pues fue muy chistoso porque yo seguía en chinga con el capeado, pero entonces ya me tenía que ir al teatro y total, en fin y la escena fue así como todo un disfrute culinario sabes, como todo un mucho amor mucho como el festín de Babette, te acuerdas de la película que película nos queremos mucho, es un elenco que se quiere mucho lo estamos disfrutando mucho y estamos con la vida puesta ahí pero supongo que esto te generó nuevas amistades sí, claro, por ejemplo Gabi y yo éramos como amigas pero no amigas pero no carnalas del alma y nos fuimos conociendo nos fuimos dando cuenta de que teníamos como muchas cosas en común ideológicamente hablando y bueno, ya en este montaje ya nos hicimos sisters pues, ¿no? con todas con Laura tampoco nunca había trabajado tan de cerca con la propia Muriel que ya la había dirigido en un proceso muy cortito este, con Pedro con el que llevo años trabajando ahora empezando a conocer a Natalia en el pasado proceso que conocía a Daniela Schmidt que tampoco la conocía tan de cerca es decir, conocía algo de su trabajo y así, pero no y entonces eso ha sido una delicia oye, ¿cómo ¿cómo conquistan a Natalia? fíjate que a Natalia me la presentan en los premios Metro ajá, sí, claro que afortunadamente felicidades por eso eso va a crecer y me da gusto que se haya ver sin duda porque sí tomaron así que ese protocolo que a todos nos gusta de verdad si están obras que valen la pena hay un jurado bien y además pues ya se están vistiendo mejor nuestros artistas un poquito mejor ahí vamos ahí la llevamos ahí la llevamos y entonces nos la pasamos muy bien ahí en los premios Metro y entonces me la presentaron entonces yo dije híjole porque claro Daniela ya sabía que se iba porque tenía un otro montaje comprometido con anterioridad y tal y Daniela fue la que me dijo oye Natalia dile a Natalia ¿no? pues ahora sí que una no pierde nada en preguntar pues sí Natalia como dice Maribel Guardia el que no chilla ¿no mamá? exacto entonces pues yo le pregunté y justo Natalia está en un momento en el que está buscando unas otras cosas que la hagan salirse de su zona de confort sí que su zona de confort pues son los musicales sí claro entonces le dije hijita es un musical alternativo donde lo más importante no necesariamente es cantar lo más importante es actuar sin duda y lo más importante es como como la idea que está detrás ¿no? y sobre todo eso comprometerse con la idea de estar detrás esta historia que estás contando es una historia tuya pues ya ha sido un encuentro muy afortunado es una es una mujer que va caminando y tira talento así ¿no? sí suda talento que además de repente la gente no termina de conocer este el talento que hay en estas artistas en estas artistas que de repente las ves como en los ensambles pero no saben que ese ensamble está lleno de gente muy muy talentosa que no termina siendo como la que brilla que fue justo lo que yo le dije este no es un trabajo de ensamble este es un trabajo en donde tu individualidad es lo más importante y de hecho se nota en cada uno de los personajes oigan yo les invito a que vayan a ver Consígueme una vida esto está en el Teatro Milán ¿te acuerdas? ¿sabes la dirección? yo sé llegar es Milán esquila con Lucerna no hay pierde entonces está justo y además está muy fácil pueden llegar por Reforma pueden llegar por todos lados hay lugares muy monos que gracias al teatro se han ido abriendo o sea Metrobús Reforma Metrobús País y además hasta caminando de Reforma son dos calles no hay pierde entonces justo donde se cruza Insurgentes con Reforma ahí está en la Colonia Juárez por favor a través de Ticketmaster ¿verdad? a través de Ticketmaster también pueden aprovechar los descuentos además déjenme decirles que hay una enorme ventaja de los jueves de Ticketmaster pero lo que sí les puedo decir es que es de las pocas horas en las cuales lo que vas a pagar sabes que está muy bien invertido ah sí o sea de verdad sales con ese sabor de sí costó pero valió la pena el boleto sabemos el valor el gran valor de su tiempo libre no y además ahorita que como están los tiempos o sea que alguien llegue y te pague un boleto créeme yo creo que sí está como bueno entonces consígueme una vida los viernes a las 9 de la noche sábado 6 y 8.30 de la noche domingo 5 y 7 esto la temporada no se esperen hasta el final porque de verdad si se está llenando o sea si por algo regresaron es porque la gente lo está pidiendo así es y porque el trabajo está padre y además conozcan el foro si no lo conocen porque está muy muy bueno pueden meterse a su face consígueme una vida también dramacero en twitter que es consígueme una vida en instagram es exactamente lo mismo y si obviamente quieren platicar porque creo que si se le da esto de la plática de Ana Francis un poquito nada entonces este en arroba Ana Francis así como está sin la e por favor si no M-O-R si no vayan a pensar si no es un hombre gringo la verdad sale de una borrachera pero otro día se los cuento pero eso eso ya la invitaremos para la próxima para que nos platiques ahora si de las reinas chulas y de este bonito de verdad vale la pena que después se dé una esas simelas en la memoria de memoria Madrid número 13 en la colonia del Carmen en la colonia del Carmen en donde se bebe bien pero se divierte y se disfruta más la noche exactamente ahí está oye pues déjame ver como estamos aquí este es tu espacio y ya sabes cualquier venta de garage artista BDT exacto este todo lo que tru tru que se me dice acá se cacaría y además también este cuestiones de activismo porque afortunadamente tenemos gente que es muy pro que les que ustedes nos han dicho que les gusta cuando hablamos de fundaciones cuando hablamos de apoyo cuando cuando de repente nos ponemos algo políticos que luego me andan censurando pero este afortunadamente la gente que viene si sabe yo nada más aquí les aplaudo muchas gracias y gracias por hacer esto gracias por hacer que Consígueme Una Vida siga y sobre todo que Larga Vida y como se dice en teatro mucha mierda para toda la compañía Larga Vida y mucha mierda muchas gracias pues está Ana Francis Moore conozcanla síganla en sus redes y pues ya nos llegó el tiempo entonces ya acuérdense esta es la buena vida nos vemos ya saben martes y jueves a las 12 del día la repetición del mejor programa el miércoles a las 12 y después nos vamos a YouTube y después las veces que ustedes quieran o se terminen de cansar escucharme entonces ya estamos soy Roberto Llanes bye